Publicación de Lissi Tagliani Hace un tiempo conocí a una persona maravillosa Solo quiero decirles que hoy partió Mi único deseo es que la recuerden sonriente Yo la conocí en una emboliche de la drogué Porque somos la drogué nosotros Y en un aniversario, en el 2012 Nos conocimos cuando el alentuño nos presentó Y le íbamos amigos en común de él Y esta noche nunca más se preparó Estoy lleno de parejas, lleno de amor ¿Y están flechando más parejitas? Sí ¡En las luces! ¡La flotis! El día de mi cumpleaños del año pasado Que fue el 20 de marzo El año pasado llevó de trampa a una concesionaria Me robó un auto No Por ejemplo Es más que es como mi segunda mamá Mi hermana mayor Imagínate Nosotros compartimos la vida El cabambo Es la luz de mis ojos aparte Le doy la panza y ya me cae el lagrimón O sea, tengo una sensibilidad muy importante por el caso Siempre en mi corazón En mi vida Amigas Familia Una gran compañera El sexo comprensible Eso te ayuda De repente decir Bueno, ¿qué te toca hoy? Podemos hacer esto Podemos hacer lo otro Siempre es muy comprensible Tanto conmigo como con el equipo Con las estrellas del programa Con el locutor Con la producción O sea, es súper, súper generosa Tiene un montón Pero un montón de aspectos Y no profesional más todavía Por eso te sentís tan cómodo en el aire Te se fuera del aire O sea, es como que Es una compañera más Es más que Es como mi segunda mamá Mi hermana mayor O sea, imagínate Nosotros compartimos la vida El trabajo Es la luz de mis ojos aparte Hasta pronto, Flopi Bueno, muy buenas tardes a todos Buenas tardes, José Buenas tardes, chicos Buenas La realidad es que Nos sorprendió mucho a todos La muerte de Flopi Queridísima Muchos la hemos cruzado Y yo decía En casa Anoche fue toda una movilización Porque compartimos un verano Muy intenso En los bonobos Claro Mi familia la quiere Las chicas la quieren Martín ni hablar El peor año para Lizy O sea, uno también Piensa en Flopi En la injusticia En la tristeza Y no podés dejar de pensar En este año tan duro para Lizy La manera de poder mandarle fuerzas en una situación tan particular Y obviamente una compañera nuestra de equipo que es íntima también de ella Que es Lourdes Sánchez Que lleva años compartiendo la vida con Flopi Sí, también Vamos a estar hablando con Lourdes Sé que está muy triste Y la gente del chato también Muy sorprendidos todos Muy sorprendidos todos Porque te cuento, Denise Que ayer Los amigos más íntimos Que sí sabían que la Flopi estaba internada Y que estaba pasando por una situación difícil Fueron algunos a donar sangre A donar plaquetas Y a la noche Y a la noche sucede esto O sea, desde que te diagnostican una enfermedad así Más allá de que termine de la peor manera Siempre hay un tiempo en el que uno hace un tratamiento La lucha, la pelea Como que no hubo tiempo a nada Da la sensación Sí Porque esto fue hace un mes Un mes Y fíjate que cuando a nosotros nos empieza a llegar la información Que fue prácticamente cuando empieza el cantando, ¿no? Más o menos es ahora Hacía 20 minutos que Alicia había tuiteado Para que le mandáramos fuerzas a alguien muy querido por ella De una cosa más lavada, más cuidadosa Que evidentemente habla de una situación Donde necesitaba energías para poder atravesar una situación delicada Sí, ya estaba muy complicada la salud Y no habían querido decir el tema de la leucemia Por el tema de la mamá de Floppy Por la mamá y las hermanas Para no preocuparla Claro, con esto de que la familia no puede compartirlo Entonces quedó entre Floppy y Lizzie el tema Lizzie estaba ahí acompañándola Sí, y Lourdes también sabía Los amigos íntimos sabían y Lizzie Y entre ellos iban acompañándola Iban a la clínica Lo que vos contabas es así Lizzie decía que ellas tomaban esto como con humor Que ya iba a pasar Bueno, realmente el desenlace fue brutal, ¿no? Para todos Vamos a hablar con Lourdes Que ya está con nosotros Lourdes, ¿nos escuchás? Hola, hola, Denise Te abrazamos muy, muy fuerte desde acá, Lourdes Pensé mucho en vos Todas las noches, en las unidades que eran Nada, te mando un beso Chiquitita Un beso enorme, de verdad Aparte No sé si lo voy a poder hacer Buenas tardes, Lourdes Buenas tardes a todos Quiero contarles que a lo mejor la gente no lo sabe Que Floppy fue como una niñera para Valentín Para el hijo de Lourdes y el Chato Estuvieron muy cerca Aparte de esa unión Muy amigos, muy amigas Se contaban todo Y la verdad que hablé con el Chato y me contó que Lourdes estaba muy, muy, muy conmovida por lo que había pasado ¿Cómo estás, Lourdes? Contanos ¿Cómo la acompañaste? La verdad que es un día muy triste No lo esperábamos Todos teníamos muchas esperanzas Si bien lo sabíamos ya hace casi un mes Por lo que estaba pasando Sinceramente teníamos muchas, muchas esperanzas de que salir adelante Él tenía mucha fuerza Y eso nos consolaba un poco y nos daba ganas de seguir y de apoyarlo y darle fuerzas Y la verdad que fue tan repentino que uno hoy trata de buscar explicación, consuelo Y no lo hay Lourdes, pero perdón que me meta por ahí en detalles que no querés contar Pero como decíamos No tenía mucha esperanza No funcionó el tratamiento No tuvo, no llegó a tiempo a hacerlo ¿Qué pasó para que sea tan rápido? ¿Qué fue lo que no funcionó? Bueno, él se recupera del COVID Le da negativo Y a los pocos días nos mandó un mensaje a la madrugada Que tuvo que llamar a la ambulancia Porque sentía un dolor muy fuerte al costado Y ahí lo llevaron, lo internaron Hicieron estudios Y el de sangre dio que había algo raro Lo mandaron a analizar a Fundaleu Ya viste Decir Fundaleu ya nos preocupó un poco Y a los pocos días le diagnosticaron leucemia Una leucemia bastante aguda Pero que le iban a dar batalla con todo Empezó su tratamiento de quimio De punciones Y él siempre muy, muy, muy positivo Eso estaba buenísimo Porque yo tuve mucha gente cercana Que pasó por esta enfermedad Y el positivismo, las ganas Es fundamental Y él las tenía Él tenía muchas, muchas ganas De seguir viviendo De dar batalla a esta enfermedad Y ahí empezamos a turnarnos Tenemos un grupo de amigos hermosos Que son, yo siempre digo Son como mi salvación acá en Buenos Aires Lejos de mi familia Y empezamos a turnarnos Y empezamos a visitarlo Y siempre él estaba muy, muy bien Muy positivo Podemos saber quién es tu familia El grupo somos Sofi Morandi Sí Rodrigo Messina Romina Giardina Vane Pellisseri Nos llamamos el grupo Mumbai Y es como la alegría de todos los días Ese grupo Somos más que amigos Somos familia Siempre lo decimos Y muy, muy, muy unidos Y como decían hoy Floppy además tenía un vínculo con mi hijo Único Lo adoraba Le llamaba cielo Lo tenía de protector de pantalla De la compu Del celular Era todo Valentín para la Floppy ¿Se lo pudieron decir Lourdes? ¿O van a esperar un tiempo? ¿Cómo lo van a manejar con Valen? Mirá, por ahora no Él estuvo conmigo anoche Cuando me enteré Y no sabía cómo manejarlo Me decía Mamá no llores Mamá no llores Pero no, no le dije No, no le dije Hoy en un momento Mirando mi carrete Encima estaba Estaba sola Predomina fotos con la Floppy Estaba sola porque Chato estaba en la productora Claro Claro Estaba sola Estaba sola Enseguida A mí la que me da la noticia Es la hermana De la Floppy Y yo doy la noticia Al grupo de amigos Y la verdad no sé Si se rompió la cuarentena o no Pero nos salió Juntarnos Vivimos todos muy cerca Y nos juntamos acá en casa Porque de verdad Estábamos desbastados No había consuelo Y fue una manera también De despedirlo Ya que también En la situación que pasó Todo esto es horrible No poder despedir a A un amigo Fue lindo Fue lindo Fue lindo Porque nos juntamos Y empezamos a ver videos A reírnos mucho Me contaba Momi Lulú Que en ese mismo día Habían ido a donar Ustedes ¿No? Sangre O plaquetas Ustedes también Estaban ayudando De esa manera Si ese día Ayer fue Momi Momi con su ex marido Fueron a donar Quedaba al lado De donde estaba la flopi Momi le mandó un mensaje Che gordo Estoy acá abajo Puedo subir un segundo A verte Y no le contestó Yo le escribí Todos los días Le escribía Pero el domingo Le escribí Y no me contestó Cosa que me pareció Muy raro Porque él Siempre Ahí al toque Te contesta Y me dejaba tranquila Y ayer levantó Fiebre Temprano Y bueno Y a la noche Lo llevaron A terapia intensiva Y no No aguantó Lourdes ¿Cómo va a ser La despedida? Porque recién hablabas De esta situación Tan Tan triste Tan horrible ¿No? De despedir Un amigo así ¿Quién va a ir? ¿Cómo va a ser? La despedida ya fue Hace un ratito Llegaron del cementerio Pocas personas Donde está la mamá Una hermana Estaba Lizy Una sobrina Y un amigo de la familia Y nadie más No La mamá Ni siquiera pudo verlo ¿Puliste hablar con Lizy? No la dejaron ¿No la dejaron? Sí, sí Todo el tiempo Es más Formamos un grupo También donde la incluimos A Lizy Donde nos Poníamos de acuerdo Quién iba A cuidarlo A visitarlo Y Lizy Y Lizy Lizy una amiga De oro Con la floppy Hasta último momento Haciéndose cargo De todo Poniéndose al hombro Todo Y también le tocó La tarea más difícil De acompañar a la mamá De la floppy A Feli Que hace un ratito Que hace un ratito Me respondió el mensaje Y Nada Es estar ahora fuerte Para ella Lourdes Perdón la pregunta ¿Por qué no dejaron Que Feli Que Feli vea la floppy No poder ver a tu hijo No, es muy cruel Muy cruel ¿Por qué no? Porque llegó tarde Es muy cruel No, no Por protocolo No No dejaron Pero ¿Cuál sería el...? Hablamos Y no No hubo No hubo forma Pudo ir al entierro Es inhumano Honestamente ¿Cuál entierro? Es muy inhumano Si al entierro Realmente sí Creo que Que por favor Dejen Abran un poco el grupo Para las personas Que pasan esta situación Es terrible No poder ir a despedir Horrible A un ser querido Muy Chicos Y que una mamá No pueda ver a su hijo Eso es Por Dios Porque además Ni siquiera Murió de COVID Que vos decís Yo no sé cuál es el protocolo ¿No? De esta pandemia Es que no tenía COVID Con una persona Por eso no tenía COVID No No entiendo Cuál es el riesgo Yo no entiendo Pero me parece Que una madre No pueda ver A su hijo No, no, no No existe Me parece que hay cosas Que yo no sé Lourdes Lourdes ¿Cuánto tiempo Estuvo internado? No llegó a un mes El 2 de julio Lo internaron ¿Y ahí tuvo visitas? Podíamos estar solamente Una persona En la habitación Y Él no quería avisar A la mamá No La mamá no sabía Por eso también Hubo tanto hermetismo En el tema Porque No quería Que sepa la mamá Y nos turnábamos Y sí Podíamos estar solamente De a una Bueno, por lo menos ¿Qué es lo que decís vos De que no quería Que la mamá Que estaba fuerte Justamente Por la mamá De la floppy Todo el tiempo Se mostró La verdad que Muy entera Supongo que En algún momento De la noche De hoy Va a caer Porque eran Eran inseparables Era su sombra La floppy La verdad que No sé Cómo van a ser Sus días De ahora en adelante Para Lizy Que tenía un amor Profundo Por la floppy Y la floppy Por Lizy Porque además Compartían el programa De tele Y Después iba Para el teatro Lizy Y se iba Con la floppy La floppy Estaba en el camarín Y se asustaban Y la peinaba Y el día Del estreno De Bonobos Que Lizy Hace así Patea Y sale volando Un zapato Y le pega A una señora Del público Que ya había volado El zapato Que habían dicho Ojo Que el día Que haya gente Por ahí Bueno Vuela el zapato Y yo entraba Entré un poquito Más tarde Y estaba En la floppy Pero desesperada Con la señora Con un hielo En la cabeza Me mira y me hace Pasó lo del zapato Al final Y digo Vos me estás cargando Con el hielito Sí señora Se daba vuelta Y me decía Me va a matar No un amor Estaba para cubrirle todo Le cubría Lo del zapato El hielito La maquillaba La peinaba Le ponía la ropa La mimaba Muy protectora Me da la sensación Yo me acuerdo Que incluso En el cumpleaños Del nene de Lourdes Hablamos una vez Y yo le pregunté De Lizy Que era la semana De Lizy Tan angustiada Por su novio Y lo que le decía La gente Entonces yo le pregunté Y más allá De lo que hablamos Que obviamente Me lo voy a reservar Ella me contestaba Desde un lugar Siempre de cuidado A Lizy Yo pienso todo esto Pero se lo digo así Se lo digo a Zap Porque ella es muy sensible No quiero que sufra Era como una mamá Para Lizy Realmente eran almas gemelas Nunca la escuché Hablar mal de nadie Una persona muy pura Totalmente ¿Lourdes? Y Lizy también Muy generosa Sí Con la floppy Muy generosa Sí ¿Y la hermana Sí pudo verla? Eh, sí Sí, sí, sí O sea En el entierro Bueno, a despedirlo Con el cajón Sí, sí Lo que pasa también Es que Era como Como explicó Lizy Son familias Que se eligen ¿No? Claro En toda esta historia También Muchas veces En determinadas Elecciones sexuales Es horrible Que pase Pero mucha gente De la familia Da la espalda Sí Te desprotegen Y uno elige Una nueva familia ¿No? Gente que te entiende Que te acompaña Bueno, a Lourdes Bueno, a Lourdes le pasó De tener esta nueva familia Pero porque ella es del interior Y a lo mejor se encuentra acá sola Pero sí tengo entendido que Lizy y Floppy se eligieron como familia Claro, son amigos que se transforman en familia En familia Pasar las fiestas juntos Acompañarse Enfermedades Nacimientos Historias duras Porque la verdad es que se sabían todo el uno del otro Y en ese camino En ese camino en que tu familia a lo mejor va desapareciendo Te queda esa otra familia elegida Por eso hoy sinceramente eran hermanos Sí, en ese sentido le quería preguntar a Lourdes Además de mandarle un abrazo Si nos impactó a nosotros la noticia Obviamente que a todos los amigos es muy singular esto ¿Cómo ves el futuro de Lizy? Como profesional Como figura de la tele Porque digo Cuando vos estás tan ensamblado con alguien De pronto no te ves trabajando No te ves haciendo un proyecto Sin alguien que para vos es fundamental No, sí Yo creo que si Lizy algo tiene Es mucha fuerza Ella es una mujer admirable Salió de tantas Toda su vida La peleó La luchó Y yo creo que ella va a seguir Va a seguir cumpliendo sueños La va a seguir rompiendo Y con el recuerdo siempre De una amiga entrañable Como la Floppy Lourdes Pero yo creo que no Ella va a seguir fuerte Lourdes La Floppy llega a ustedes a través de Lizy ¿Cómo es que se conocen con Lizy? ¿Sabés esa historia? ¿Cómo se conoce con Lizy? Se conocieron en un boliche Tengo entendido En varias, ¿verdad? Pero que nosotros La historia es genial, chicos Conocimos a la Floppy Primero Perdón Perdón que interrumpa Hicimos una temporada En Carlos Paz En Casa Fantasma Sí, a ver El Lourdes Y después vamos con el Dale El Lourdes Y después vamos con José Con Lizy Sí Yo lo conocí ahí En esa temporada Haciendo Casa Fantasma En Carlos Paz Que era asistente De Lizy Y ahí nos hicimos Muy Muy, muy, muy Amigos ¿No? O sea que Tanto que le confió a mi hijo Recién nacido Claro Primero la conoció a Lizy Que decía José Que la historia es genial ¿Por qué? Sí Porque Lizy Trabajaba en boliches Era un boliche Donde ellas Habían convocado Para hacer sus monólogos Esta cosa Que esos shows Que interactúa con la gente Y Floppy Fue a ver Era espectador Y fue todo de rojo Era diciembre Fue todo de rojo Todo de rojo Y Lizy Tagliani No paró de gastarla O de gastarlo Toda la noche Decían que era Papá Noel Era diciembre Encima decían que era Papá Noel Que parecía un matafuego Dice que fue divertidísimo Porque así eran los shows De Lizy Y cuando se va Del espectáculo Cuando se va La encuentra Floppy Sentada en un cordón De la vereda Y se pusieron a hablar Sin conocerse Y a partir de ese momento Dice que no se separaron más Que hicieron muy amigas Que se empezaron a contar de todo Empezó a llevar a la peluquería Y todo empezó Porque ella Floppy era público Ella era la que estaba En el escenario Por una gastada Se hicieron amigas Y bueno Y terminan esta historia Que es maravillosa Ahora qué puntería Porque Floppy No le importaba nada Cualquier cosa que le diga ¿No? Claro Un sentido del humor Claro Enorme Porque por ahí Por ahí retó De rojo ¿No? Igual que Lizy Claro Como Lizy Claro Era así Quería ser artista Quería ser artista Quería Sí ¿Le gustaba? Él quería Él moría Moría porque lo reconozcan Porque le pidan fotos en la calle Por eso Estábamos todos tan felices Por el presente Que vivía A raíz de De su personaje La Floppy Cucú Ahí en El Precio Justo Y la verdad Yo salía con él A la calle Y la gente Pero se volvía Loca Por la Floppy Y es ahí Donde encuentro Un poco De consuelo Pensar Gracias a la generosidad De Lizy El amor que dejó En la gente Claro Gracias Sí Por supuesto Y Lourdes ¿Qué tenía ¿Qué tenía ganas De hacer? Viste que de pronto A veces En la carrera artística Tenés como un objetivo De llegar a X lugar A hacer X cosa ¿Te había contado Ese deseo? Él que tenía ganas De hacer como Unipersonal De empezar Algo chiquito Y empezar a hacer Teatro Él solito Qué bueno Sí Y si bien Davope quería producirlo O sea La verdad que Ganó Ganó mucho protagonismo La Floppy Este último tiempo Tanto que En un momento Hasta el chato Le dijo Che, en el bailando No te gustaría estar Y él siempre fiel a Lizy No, de Telefe No se íbamos Ay, qué amor Y lo primero que hizo Fue con Voces Del Infantil Lo primero que hizo En Tele Sí Sí, sí, sí Empezamos Ahí empezó En esa temporada Que Que nos conocimos Claro Ahí yo empecé Como a A decir Que quería un programa Infantil Y con Benja Madeo Pedro Alfonso Empezamos a idear Personajes Y lo teníamos a la Flop Y hicimos Listo Es nuestro payaso Papelón Claro Es el payaso Claro Sí Era un amor Lo primero que hizo Que nos tocó